Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy y en el video de hoy quiero hablarles acerca de BlockBee que es una excelente alternativa como sistema de pagos en línea para que podamos recibir pagos en línea en nuestros diferentes negocios, iniciativas o proyectos ya sea por nuestros servicios, por productos, por consultorías, por cursos, tutoriales, etc. En el canal varios suscriptores me han consultado, me han preguntado si conozco algún sistema de pagos que recibiera cripto, que les permitiera recibir pagos en cripto en línea y me di a la tarea de revisar entre los que se escuchan y se conocen del mercado y después de revisar y validar, este es el mejor de lo que revisé recuerden que esto no es ningún consejo o recomendación de inversión, ni una señal de uso o no uso la invitación es a que hagan ustedes mismos su propia validación, su propia verificación y antes de meterlos a fondo no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones es algo que no les cuesta absolutamente nada y ayudan muchísimo a que crezca la comunidad Cryptonomy y esta información llegue a más personas entonces les decía, este es un nuevo estándar de criptopagos en línea porque en una sola plataforma llamada BlockBee nos permite incorporar toda la infraestructura de pagos pero orientada a cripto, eso es básicamente lo que hace BlockBee y los productos que está ofreciendo pues es ecommerce, incorporación de la API para el sistema de pagos un proceso ya completo de checkout y un sistema para las tiendas físicas si usted tiene varias tiendas físicas y quiere incorporar el pago en línea con cripto recibiendo cripto, pues lo puede hacer utilizando a BlockBee entonces, nada, esta es una compañía que ya ha procesado más de 5 millones de pagos para febrero de este año tiene más de 2.000 mercados a nivel global y soporta más de 70 criptos o pagos en criptos y ya los vamos a ver cuáles son entonces, es una muy poderosa plataforma de pagos con integración de cripto tiene muy bajos costos y no tiene costos ocultos es una comisión de 0.25% ese es el FIG de la transacción o los servicios que ellos cobran es muy segura y rápida ustedes ya la van a ver es totalmente transparente y está basada en open source recuerden que el software libre o open source no significa que sea gratis simplemente que está abierto, es código abierto código de uso abierto también posee un poderoso exchange en el cual nos permite convertir esa cripto que estamos recibiendo como pago por nuestros productos o servicios y hacer un switch o un swap mejor a monedas fiat de manera programada, por decirlo de alguna manera, o automatizada también ya tiene un plugin el plugin del carrito de compras que está incorporado para los principales administradores de contenido y se puede utilizar con los más reconocidos de mercado como los prestachop, opencar, magento y woocommerce funcionan muy bien con los principales administradores de contenido como los Wordpress, Joomla, Drupal, entre otros entonces para los interesados simplemente aquí le dan clic y descargan su plugin para empezar a utilizarlo dentro de sus carritos de compra en sus sitios web los que quieran integrarlo vía API aquí está toda la información, la documentación pueden solicitar una ayuda totalmente gratuita que les expliquen y les acompañen o asesoren en el proceso y el sistema de checkout también está disponible vía documentación de esta manera y el sistema POS que ustedes simplemente descargan su app para su celular Android o iOS ah no, perdón, por ahora está solo para Android descargan su app y ya tienen un sistema POS con el cual pueden recibir si no tienen una página web o si lo quieren hacer digamos sus oficinas físicas, tiendas físicas pues simplemente utilizan la app para que se convierta su celular en un sistema POS ¿Qué más trae esto? la librería, los documentación y el open source para los que ya quieren entrar a fondo a ver el código, a ver cómo se gestiona todo lo puedan hacer y puedan integrar esta excelente plataforma a sus tiendas y por último aquí tenemos el ítem de los fees nos muestra que es una transacción de menos de 25%, 0.25% para ser precisos no 25 sino 0.25% está basado en el volumen generado el volumen generado sobre los 30 días anteriores a las capas de riesgo de la industria entonces no hay fees configurados no hay cargos mensuales no hay cargos ocultos y aquí se puede ver todo si uno calcula por ejemplo moví 10 mil dólares en el mes lo que pagué de fee es el 0.9% entre más venda menos fee pagó supongamos que moví 100 mil dólares en el mes 0.75 es lo que pagué en comisión y si moví 25 millones de dólares esto es lo que pagué de comisión entonces está muy interesante para los que están buscando o preguntándome sobre una plataforma que les permitiera recibir pagos basados en cripto aquí está estas son las principales criptos con las que trabaja Block B es como panel de abejas sería la traducción literal por decirlo de alguna manera al español Block B nos permite tener estas criptos nativas Bitcoin nativo Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin y Tron y dentro de las blockchains de Polygon o los tokens de Polygon pues tenemos a los más usados como los de Avalanche el BUSD de Binance la stablecoin, Mana Matic otra stablecoin USDC, USDT Rapid Bitcoin y Rapid Ethereum dentro de la red de Tron tienen 20 tokens como lo es AET Bitcoin, la stablecoin BUSD Doge, etc. etc. entonces ustedes aquí pueden ver todas las criptos y los tokens dentro de esas blockchains que están siendo aceptados dentro de Block B como medio de pago en cripto son bastantes y estas son las últimas de la blockchain de Ethereum bajo el estándar ERC20 entonces está bien genial ustedes pueden ver que la calificación es de 4.4 estrellas sobre 5 a través de Trustpilot pueden aquí ver la base de conocimiento contactar al equipo de ventas los términos, comisiones pueden ver aquí toda la documentación este es un dashboard de ejemplo que nos muestra las ventas por mes aquí pueden estar descargando su plugin para su carrito de compras de su sitio web lo hacen desde acá si quieren habilitar su celular como un post para sus oficinas físicas lo pueden hacer también aquí toda la información para conexión vía API los beneficios que tienen por comentar y recomendar este sistema de pago en cripto los invito a que se suscriban usando el enlace referido que les dejo en la descripción del video de esta manera pues apoyan al canal y la creación e investigación de contenido de valor para transmitírselo luego a ustedes y nada esto es todo lo que quería mostrarles en este corto video a todos ustedes muchas gracias por su apoyo por hacer que el canal siga creciendo por la concurrencia de los videos los invito a que se suscriban si aún no se han suscrito y que compartan con su grupo de amigos esta información de valor que a mucha gente le puede estar sirviendo en este momento nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos